Tiene la palabra el diputado Solá. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, permítame ser autorreferencial, porque mientras fui gobernador tuve una lucha dura contra los barrabrabas. En los primeros 6 meses del año 2002, hubo 6 muertos. En canchas de fútbol. Y a partir de ahí, me di cuenta que no basta con las leyes si no se militan y si no hay acciones concretas y compromiso permanente de quienes gobiernan contra los delincuentes. El compromiso es todos los días. Cualquier día que se frena, que se olvida, o que se deja a un costado, por más leyes que tengamos, se produce la violencia, se producen las muertes, y se produce también algo que últimamente hemos sentido masivamente, la vergüenza. A través de la creación de un comité provincial de seguridad deportiva, nosotros pudimos clausurar estadios que no tenían la infraestructura necesaria, pudimos suspender canchas donde había habido incidentes, pudimos controlar el número efectivo de policías que iban y terminar con la trampa, la trampa de las policías de la provincia y de la policía federal. No puedo hablar de la policía de la ciudad. Pudimos también hacer un archivo de aquellos delincuentes que se repetían en sus acciones y empezar a prohibir su ingreso a partir de eso en la provincia. Por suerte, debo decir que este proyecto de ley lleva incluido una base de datos unificada que se compartiría con las autoridades de seguridad de las provincias argentinas, lo cual me parece un acierto. Ahora, lo más importante de esta autorreferencia que yo recuerdo es que nosotros resistimos absolutamente todas las presiones que iban en contra de la acción que limitaba, rechazaba, impedía el normal desenvolvimiento, entre comillas, el normal del negocio alrededor de la cancha y en la cancha unido a la violencia, es decir, de los grupos de Barra Bravas. Es decir, ahí comprobamos al resistir las presiones la enorme cantidad de socios pasivos que tenía esto y hasta dónde llegaban. Llegué a recibir de las máximas autoridades de la AFA el consejo de sacar a un policía porque era insobornable y poner a otro. Y le contesté, me acuerdo, a esa máxima autoridad el día que inauguramos el Estadio Único de la Plata en abril del 2003, a partir de esto que usted me dice, que esa persona queda inamovible. En octubre del año 2016, la Ministra de Seguridad, Bullrich, trajo un proyecto de ley y lo explicó en el Senado. Era la base de este proyecto de ley que se trata hoy. Tenía casi todo lo que se trata hoy y creo que los cambios que se están proponiendo son buenos. ¿Por qué cito que en octubre del 2016? Porque no salió, no se trató en el Senado nunca el proyecto, el gobierno no apuró el proyecto de ley, lo presentó y después se cruzó de brazos, sólo en el año 2018, señor Presidente, y acá los tengo citados uno por uno, hubo 8 hechos serios, la mayoría de ellos en la provincia y algunos en la capital, provocado por Barra Bravas. El último de ellos, el de el 24 de noviembre, es decir, River Boca. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el día 28 de noviembre, con un apuro fenomenal, se revive este proyecto y se presenta de urgencia. Es decir, no se hizo por los 7 hechos anteriores, más algunos que me puedo haber olvidado, más algunos pueden haber habido en las provincias de hechos de tono menor, aunque coincido con la idea que expresó el diputado de Salta, que habló aquí, Cossiner, en relación a que las cosas son más graves acá. Se hizo a las apuradas, se hizo exprés, se hizo sin escuchar ni víctimas, ni especialistas, ni actores, para nada, encerrados. El día 4 y el día 6 funcionaron las dos comisiones, legislación penal y deportes. Hoy lo estamos tratando nosotros y mañana ya tiene que ser ley para que el Presidente se vaya de vacaciones pensando que ha solucionado el problema de los barrabrabrabas. No va a ser así, no ha solucionado el problema de los barrabrabas por esto. Apoyamos esta ley, la vamos a votar. El tema es cuál es la actitud, cuál fue la actitud frente al problema de River Boca, cuál fue la actitud frente a algo que la única verdad y la realidad impactó enormemente sobre millones de argentinos. La actitud fue lavarse las manos y sorprenderse, indignarse y sorprenderse. Y después, después del problema, enviar la ley con un tratamiento exprés. Es decir, es una actitud oportunista, no es una actitud que debió tener, no es la actitud de decir el Estado está metido en esto del primer día. Ahora, coincidimos en que los barrabrabas son un conjunto en el cual también está el conjunto de la gente implicada en la venta de droga, en el cual también está el conjunto de la gente implicada en otros delitos. Coincidimos en que la violencia tiene también una periferia que la fomenta, que está vinculada a la situación social y a la situación de los más jóvenes y a la situación de los más jóvenes en los barrios pobres. Todo eso tiene relación con la violencia, la misma violencia de los barrios es la violencia de los partidos de fútbol, solo que allí hay organizaciones que lucran con la violencia y que la utilizan para ganar plata. Ahora, no era necesario hace dos años tener esta ley o hace tres años tener esta ley, es la falta de ley lo que impidió el Boca River, el problema de Boca River, no es la falta de ley, es la falta de compromisos, señor Presidente. Es la falta de actitud permanente, la falta de actitud consciente de dónde se estaba, ¿no es cierto? Y el Presidente conoce perfectamente el problema, porque ha sido nueve años Presidente de Boca, y porque el Presidente que lo sucedió tiene mucha relación con este tema, tiene relación con lo judicial, tiene relación con los servicios de inteligencia, tiene relación. Por lo tanto, el Presidente no puede hacerse sorprendido. Vamos a votar esta ley, pero no nos digan nunca más oportunistas, porque más oportunismo que esto no hemos visto nunca. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.